El momento ha llegado ¡Que no se te haga tarde! ¡Pone a tiempo tu reloj! Tropicalísima 1350 1350 Tropicalísima Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Contreras y soy locutor de Tropicalísima 1350 Hola, soy Montserrat Arroyo y soy locutora de aquí de Tropicalísima 1350 Soy Juan José Reyes Iberín El A y soy locutor de Tropicalísima 1350 en Juan 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 de la calle Soy Josperia Vista Hola, ¿qué tal? Yo soy Lilia Silvia Hernández Tropicalísima 1350 ¿Cómo están? Juan Carlos Lucía ¿Quién les daba el de salud? Soy David de Rodillo Hola, yo soy Elio Tropicalísima 1350 AM Cambia de frecuencia Tropicalísima Cambia de frecuencia Cambia de frecuencia Cambia de frecuencia Gracias por los apapazos, las risas y hasta las tristezas Gracias por el apoyo, el cariño, la amistad y sobre todo por hacer comunidad Gracias por sintonizar durante 16 años el 1350 de AM 1.350 gracias Hasta la fecha ha sido increíble trabajar aquí en Tropicalísima 1350 Tropicalísima 1350 AM Tropicalísima 1350 AM Gracias por dejarnos ser parte de tu familia por 16 años Gracias por acompañarnos durante 16 años El sonido El sonido de la calle Tropicalísima 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 Gracias Adiós Tropicalísima 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 Gracias.